Porque se viene la hora 30, porque el gobierno dispuso que se puedan comprar electrodomésticos. Y son nacionales, recordemos, y claro, con un pequeño tope, un tope de 200 mil pesos. Silvia Santos y todas las respuestas para los que quieren comprar. A ver, y si hay, claro, desde cuándo también por el tema del stock. Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, a partir de hoy, según el boletín oficial, entra en vigencia la hora 30, este programa que lanzó el gobierno nacional para poder comprar electrodomésticos, televisores, heladeras, lavarropas y también celulares. Y por supuesto, podrán con este ahora 30, tener la financiación del 48% en 90 cuotas, perdón, en dos años y medio en realidad. Claro. 30 cuotas, dos años y medio para poder pagarlo con un 48% de tasa de interés. Es hasta el 22 de diciembre el tiempo en el que se va a implementar con la posibilidad de que se extienda hasta el 19 de enero del 2023. Pero hay que tener en cuenta que si ocurre que pase el tiempo, o sea, que sea el 22 de diciembre ya se ha llegado al tope de los 100 mil pesos, de 100 mil millones, terminaría el plan. Es decir, tiene que cumplirse alguna de las dos cosas. Lo que ocurra primero. Que sean los 100 millones de ventas o que sea el 22 de diciembre la fecha tope para que finalice el plan. Pero todos los detalles nos va a contar Walter, que es el encargado de uno de los negocios de electrodomésticos que hay en el centro, porque todavía no se implementa el plan. Es decir, se lanzó hoy, fue publicado en el boletín oficial, pero todavía no se están vendiendo los productos. ¿Por qué, Walter? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sí, la verdad que se ha lanzado el programa, pero en realidad lo vamos a tener a partir del día lunes. Toda la cadena nuestra en general va a estar a partir del día lunes ya habilitado. Si bien el gobierno lo lanzó, pero faltan algunas pequeñas cosas que afinar para darle credibilidad al plan también, para darle seguridad y para que la gente sepa que puede comprar. Entran celulares, televisores, electrodomésticos, televisores, ahora para el mundial, de 32 pulgadas hasta 60 pulgadas. Con respecto a los aires, entran todos los aires inverter, que es bajo consumo. En celulares entra la gama media y baja y tenemos bastante stock en todo, tanto en celulares como en televisión. Decían en algunos negocios de Buenos Aires que no había tanto stock para este tipo de productos. ¿Ustedes están bien con ese tema? No tenemos problema en el tema de stock. En televisores hay mucha variedad, en realidad es muy grande, las marcas a nivel nacional tenemos un montón. Hay bastantes para que pueda elegir celulares, igual, tanto sea media o baja, por ahí en esa parte hay un montón de celulares para que puedan elegir. ¿Hasta 120 mil pesos el precio del celular? En realidad el límite de compra es hasta 200 mil. En celulares hasta 120 mil. Hasta 120 mil, sí. Y el límite de compra en general entra en heladeras también, para que la gente sepa que ahora justamente se necesitan las heladeras en verano, con un tope de 400 mil por financiación. Hay que tener en cuenta eso, justamente iba a comentar, que el tope de la tarjeta de crédito tiene que ser de 400 mil, porque el tope de compra es de 200 mil, pero tiene que tener un tope de 400 mil para tener en cuenta los intereses. Es decir, que tu tarjeta no puede ser una tarjeta menor. Generalmente llegan a 70, 80, 100 mil pesos. Tiene que ser una tarjeta importante para poder comprar. Sí, también está el acuerdo, como es acuerdo banco y Estado, los bancos a partir del día lunes están subiendo los límites, por si no lo sabían. Comienzan a subir los límites de compra a toda la gente que pueda y que sea, que pueda acceder, ¿verdad? Que cumplan los requisitos. Que cumplan los requisitos que correspondan, pero empieza a subir los límites ya a ese monto, porque el acuerdo es ese gobierno, banco y Estado, entonces comienzan a subir los límites. ¿Qué pasa con los precios? ¿Se congelan? Los precios no, en realidad no se han tocado, se congelan los precios, así que es más, no ha habido ninguna suba que por ahí algún cliente puede llegar a pensar que podemos retocar algún precio, no es así. Los precios siguen los mismos, porque en realidad nosotros, el Estado nos devuelve a nosotros, sea una hora 12, hora 30, es lo mismo. ¿Se mantienen por 90 días? Se mantienen los precios por 90 días, sí, no hay ninguna suba, ni mucho menos por ahora en este plan, que la idea es que haya un poco de consumo, que sea un poco más fuerte. Bien, ¿ha habido consultas ya? Las consultas comenzaron ayer, tanto en la sucursal de acá de Ciudad, en otras sucursales o en Tunuyán también, comenzaron todas las consultas para ver desde cuándo ya lo tenemos. ¿Y reservas también? Han reservado mercadería, televisores, algunos aires, han reservado para comprarlo una vez que esté, creemos que va a estar disponible a partir del día lunes, ya tiene que estar disponible en todas las sucursales nuestras. El problema es la adecuación de las tarjetas de crédito en el sistema. No, no va a haber inconveniente, o sea, como ya trabajamos con la hora 12, la implementación de la hora 30, o sea, se puede hacer igual, no va a haber ningún inconveniente, ajustamos nosotros en la cadena solamente los planes de pago y nada más. Bien, ¿y alguno que otro detalle que no esté implementado hasta el momento, como qué tipo de modelo y esas cosas, o eso ya viene justamente emitido en lo que publicó el gobierno? No, en realidad tenemos lo de producción nacional, que generalmente es lo que va a entrar absolutamente todo, tanto electro, celulares, como televisores, entra todo de producción nacional, así es que ya tenemos todos los productos, sabemos cuáles son, los vendedores también lo saben cada producto en lo que corresponda, así es que no, está todo listo, falta la implementación de la parte de sistemas nuestros, que el lunes, más la parte de gobierno, tiene que estar listo. Hay una cláusula que dice que tienen que estar debidamente identificados los productos y que no se pueden vender online, es decir, que es para las grandes cadenas de electrodomésticos, cadenas de supermercados, pequeñas y medianas empresas, pero no en páginas online, es exclusivo para negocios físicos. La idea también es clarificarle al cliente cuando viene qué productos es el que ingresa, que sea un producto atractivo, que sea un producto que le convenga también, que sea un aire atractivo a todo, que le funcione bien. De igual manera queremos destacarlo, para que no haya ninguna duda con respecto a eso. Bien. Con respecto a lo que se sabe de la cantidad, digamos, recién lo aclaré, es un plan que va a estar hasta el 22 de diciembre con un tope de 100.000 millones de pesos. ¿Ustedes qué auguran? ¿Será exitoso? Y últimamente la verdad que los planes, ahora 12, la cuota sí va un poco alta, yo creo que la tasa de financiación de la tarjeta que tiene hoy, la tasa anual, tiene un 83% y esta es un 48%. En la mitad, casi. En la mitad, entonces creo que la gente, una vez que pongamos el producto con la cuota como corresponde, va a ser muy atractivo y muy conveniente. Pero hay que pagarla durante dos años y medio. Sí, bueno, pero si vos sacás una heladera, ¿cuánto te dura una heladera? La gente le dura 10 años, o sea, vea, hay gente le dura más, y en 10 años se amortiza un montón, tanto televisores se compran a lo mejor cada dos o tres años, o sea que creo que es una buena posibilidad. Una buena oportunidad para comprar. Exacto, exacto. ¿Con respecto a los teléfonos? Con respecto a los teléfonos, toda la gama media que tenemos y baja es muy buena. Igual los teléfonos también, si lo vamos a hacer en la hora 30, generalmente los clientes y las ventas que tenemos de renovación, muchos son a lo mejor en dos años, ya cambian los teléfonos porque cambian los sistemas. Claro. Dos años y medio estaría... Usted dice media, baja, pero son buenos teléfonos. Dice media, baja, por ahí, no se especifica bien, pero cuando le mostremos al público los teléfonos que hay de esa gama media, es bastante importante la gama. ¿Qué marcas, por ejemplo? No, todas las nacionales. Samsung, Motorola, ¿entran? Motorola sí, entra también, sí. Vamos a identificar algunos teléfonos, por eso no quiero darte muy puntualmente para poder identificártelo bien respecto a qué celulares, pero son bastante interesantes, muy buenas. Y de las consultas que ya han tenido, ¿cuáles son las más requeridas? ¿Cuál es el artículo por el cual más han preguntado? Lo que tenemos ya encargado, esperando de la hora 30, es para televisores. Televisores a full. A full al televisor porque es por el tema del mundial. Televisores a full y como segundo rubro está la parte de Aires. Claro, se viene el verano. Sí, han dejado encargado, es más, te diría que han dejado encargado en algunas sucursales, una vez que tengamos de alta el plan, a partir del lunes ya estaría en la compra. O sea, que han dejado encargado ahora televisores y Aires Inverter. ¿Cuál es el precio promedio de un televisor? Mirá, tenés alrededor de 50 mil pesos, 70 mil, 100 mil, 150, depende... Me alcanza, me alcanza. Depende el que a vos te guste, depende el que a vos te guste. Tenés también un poco más, 200, o sea, depende de lo que vos quieras. Claro, pero como es hasta 200, me alcanza. Yo creo que este plan va a dar la posibilidad de gente que a lo mejor quería comprar un televisor de 40 pulgadas o 32 pulgadas porque no llegaba a más alto, va a dar la posibilidad de conseguir uno a lo mejor de 50 o 60 pulgadas y a pagarlo en dos años y medio con una cuota bien baja. Bien, Gisela, te escucho. No, estábamos atentos, obviamente, escuchando... Sí, Gisela, te... Claro, todas las características y demás a saber, porque, claro, mucha gente dice, a partir de hoy, recién estábamos escuchando... Te escucho muy mal, Gise. Ay, 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 qué problema. No sé cómo vamos a hacer... Bueno, entonces no te interrumpo más. No sé si me podés repetir porque no tengo buena comunicación. No, simplemente repasar, si te parece, Silvia, cuáles son entonces los requisitos necesarios a partir del lunes, si hay garantía de stock. Digo, para que la gente, en todo lo que estuvimos escuchando, que gentilmente nos está contando aquí, bueno, para que podamos repasar entonces, hacer un cierre de las cosas o de los aspectos más importantes, tener en cuenta para aprovechar este plan, porque escuchábamos también que tienen ya muchos productos reservados. ¿Los requisitos decís? Bueno, no, no, no hay... Básicamente. Sí, sí. Tengo mala comunicación. Bueno, los requisitos son para poder comprar... Bien, los requisitos se le va a pedir al cliente la tarjeta de crédito y el documento para saber que es la persona. ¿Y la tarjeta? Generalmente las tarjetas bancarizadas. Todas las tarjetas bancarizadas, si lo va a entrar Visa, Master, Nativa, son tarjetas bancarizadas. Por ejemplo, hay tarjetas que no son de bancos, entonces ahí no entra el plan. Es para el cliente, para que el cliente sepa, es como los planes ahora 12. Los clientes ya saben que son con tarjetas bancarizadas. No quizás de que les den en supermercados o cosas así, no, de los bancos directamente. Todo eso entra en ahora 30. Te iba a preguntar recién y me olvidé, ¿cuánto sale un aire acondicionado? ¿Qué es importante? Porque ahora viene el furor. Alrededor de 120 mil pesos, 100 mil pesos. Depende de qué aire... Bajo consumo, que son los que están en la hora 30. Los que tenemos ahora y los que van a entrar en la hora 30 son todos inverter, que es bajo consumo. Muy poco, que no tengan miedo de la luz, porque en realidad son muy bajo consumo. Bien. Bueno, por mi parte, todas las preguntas han sido resueltas. No sé si les ha quedado algo a ustedes. No, Silvi, veremos qué pasa ya con el correr de los días y cuando empiece la demanda en sí. Así que... Muchas gracias. Te agradecemos a vos y a quien nos recibió allí en el lugar.